Pues buenas tardes a todos, soy Traxion y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Crusader Kings 2. Antes de comenzar, deciros que probablemente en un rato, sobre las 6 y media de la tarde o así, hagamos streaming y que mañana la idea es, si todo va bien, hacer un streaming de 8 horas para recaudar fondos para ir a la Paradox.com porque el día 7, es decir, 3 días después del streaming de mañana, salen los tickets a la venta y bueno, durante el mes de mayo están con descuento, entonces veremos si es posible alcanzar la cifra de la entrada y allí ya veremos si se puede ir o no a la Paradox. Con dicho lo cual, vamos a comenzar con este diario de desarrollo que se centra en las Cortes, la corte que es una mecánica que no se había tocado mucho desde el lanzamiento del juego y para que os hagáis una idea, las Cortes pues simplemente ejercían como una especie de penalizador cuando tenías demasiada gente en la corte, tenías un penalizador a cosas como la fertilidad, etcétera, porque llegaba a un punto que era excesivamente complejo de gestionar, ¿vale? Entonces han recibido algunos cambios como la inclusión de modificadores en la tecnología pero principalmente vamos a hablar del primero, ¿vale? Que es que ahora las Cortes tienen un límite, este límite viene en función de nuestro rango de gobernante es decir, si somos Conte, si somos Duque, si somos Rey o somos Emperador pues va a ir en función de ello este límite, que estamos viendo esta imagen por ejemplo que el límite nos dice que de base es 24 por ser Rey y ahora sí obtenemos 6 de la tecnología que va a ser la tecnología de Majestad. Entonces este parche de forma gratuita se van a introducir un montón de novedades para las Cortes es decir, que vamos a tener nuevos eventos y nuevos detalles de sabor que le van a dar más vidilla al juego básicamente, lo cual mola mucho, ¿vale? Dicho lo cual, pues aquí vemos efectivamente este límite de corte pues que va a ser inferior o superior según nuestro rango de gobierno y nos dice también que se han eliminado, o sea, se han movido a los prisioneros de la pestaña de corte, ¿vale? En la pestaña de corte ya no veremos los prisioneros que tenemos los seguiremos viendo en la pestaña de intriga pero ya no aparecerán aquí, ¿vale? Entonces la gran pregunta que le ponen los jugadores a Padox aquí es si va a haber algún tipo de nuevas interacciones con los niños porque los niños son los únicos miembros de la corte con los que es especialmente complicado lidiar es decir, a la hora de escoger quiénes son las personas que están en nuestra corte con las personas que son mayores de edad podemos gestionarlas de bastantes formas, ¿no? pues ya sabéis, ejecutándolas, mandándolas fuera o lo que sea, ¿no? Pero en el caso de los niños, pues básicamente no hay ninguna opción posible realmente porque la única es mandarlos a que sean educados en otra corte que ahí básicamente pasan a ser una suerte de redes dicho lo cual, pues parece que no vaya a ser en ese aspecto pero bueno, digo que ahora tendremos esta mecánica También se introduce una suerte de gastos que reflejan los gastos de la corte, ¿vale? y esto va a ser configurable por las reglas de la partida es decir, que si no queremos no habrá gastos de partida en la corte, quiere decir y en este caso, pues aquí estamos viendo que le cuesta a un ducado con 64 tener pues esos acomodamientos extra para la corte lo cual se ve descontado por la tecnología vemos que allí por un 2,2% de puntos se descuentan de ese coste total he dicho lo cual, pues como íbamos mencionando también hay nuevos eventos dice que hay algunos eventos de mantenimiento que dan a tus cortesanos un poco más de vida detrás de las escenas haciendo que sean personajes más interesantes y divertidos con opciones, por ejemplo de darles motes, de darles modificadores o propias habilidades nuevas de hecho aquí vemos en el rey de Dinamarca como una princesa la princesa Sigrid le está pidiendo que le pongamos un mote y hay varias opciones un mote positivo un mote, pues supongo que neutral incluso un mote negativo que es el que está a punto de escoger aquí el jugador que dice la princesa Sigrid será conocida como la mula y su opinión cambia en menos 5 durante 60 meses porque es un mote que no le queda bien parece dice te mereces un buen mote ¿qué te parece? o vas a tener un mote bien vas a tener un mote genial que es este de la mula o tengo otras cosas más interesantes que hacer que simplemente pues será pasar de este evento y bueno dice que básicamente van a hacer que los cortesanos se escojan sus parejas de forma más interesante porque hasta ahora parece que solo se basaban en el prestigio parece que ahora van a tratar de mirar un poco más que habilidades tienen incluso que rasgos gestionan estos estas opiniones y estos modificadores pues van a tener en cuenta los va a tener en cuenta la inteligencia artificial a la hora de escoger pues con quien se quiere casar dicho lo cual pues interesante que vuelvan a mejorar esta mecánica que yo creo que lleva sin tocarse desde el lanzamiento del juego prácticamente y esos cambios de introducirlos pues en la tecnología o de dar nuevos eventos pues creo que es algo muy bienvenido al juego y como digo esto estará disponible de forma gratuita en el parche así que no tenemos nada de lo que quejarnos eso sí se le puede pedir que vayan un poco más lejos pues como he dicho con la cuestión esta de los niños que con los niños no puedes interactuar mucho decían en los comentarios por ejemplo que había uno que había hecho un mod con el que podías mandar a los niños a un orfanato orfanato en el que efectivamente acababan muriendo pero bueno era una opción de gestionarlos y bueno dicen que no estará disponible nada más en ese aspecto en este parche pero veremos si en el próximo pues se puede acabar implementando dicho lo cual pues esto es todo por este diario de desarrollo espero que os haya resultado de utilidad y como digo pues hoy en teoría sobre las 6 de la tarde habrá un directo veremos si se termina pasando o si no y que mañana pues intentaré hacer ese especial de 8 horas a ver si es posible intentaremos jugar a varios juegos entre ellos el Victoria 2 que hace muchísimo que no juego y quiero probar el Pop Demand y por supuesto también el CK2 y al Victoria y al Heroes of Iron 4 con el Kaiser Reich casi 100% en fin lo iremos viendo dicho lo cual muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo chao chao